Hola, preciosas. Dios las bendice grandemente y espero que cada día sus pasos se acerquen más a la voluntad de Dios, que coincidan, que empalmen los planes que tenemos como seres humanos con la voluntad que ya está escrita por la mano de Dios. Les recuerdo siempre que cuando disfruten de estos audiolibros, se enfoquen en las citas bíblicas. Ya de ahí podemos desglosar un poco más los consejos de Joyce Meyer, que nos comparten este bello libro. Y si de vez en cuando yo les puedo servir de algo, entonces tomen mi palabra. Pero de no ser así, centrense ustedes en la palabra de Dios, que es la única que les puedo decir, que está garantizado que funcione. Recuerden que es importante las que podemos y queremos compartir las ligas de este canal de YouTube para que sea de gran beneficio a los demás. Las amo grandemente y continuamos. Esta es la segunda parte del capítulo número 5 que se titula... Déjenme ver. Me gustaría no sentirme de esa manera. Perdón, es que siempre se me olvida. Entonces comencemos con esta parte. Dice así. Los sentimientos sencillamente son variables. Cambian frecuentemente y no se puede confiar en ellos. Podemos oír hablar a un buen conferencista sobre los voluntarios que se necesitan en la iglesia y ser tan conmovidos que nos apuntemos para ayudar. Pero eso no significa que tengamos ganas de presentarnos cuando nos llegue el turno de trabajar. Si nos apuntamos y después no aparecemos simplemente porque no tenemos ganas, nos convertimos en personas sin integridad y nuestros actos no honran a Dios. Ese es un gran problema en nuestra sociedad actualmente. Y yo creo que tiene mucho más peso en la persona interior del que nos damos cuenta. Cuando no mantenemos nuestra palabra, sabemos que no es correcto. Y sin importar cuántas excusas pongamos, se queda en nuestra conciencia como si fuera un peso. Puede que tengamos una excusa para ello, pero es como barrer y esconder la suciedad debajo de la alfombra. Sigue estando ahí y si lo hacemos con mucha frecuencia, la suciedad se vuelve imposible de ocultar. Si deseamos caminar en el espíritu, todos nuestros actos deben ser gobernados por principios. En el ámbito del espíritu hay un estándar preciso del bien y el mal. Y el modo en que nos sintamos no altera ese estándar. Si hacer lo correcto requiere un sí de nosotros, entonces debe ser sí, ya sea que nos sintamos emocionados o desalentados. Si es no, entonces es un no. Una vida con principios es enormemente diferente de una vida emocional. Cuando una persona emocional se siente emocionada o feliz, puede que emprenda lo que normalmente sabe que no es razonable ni sabio. Pero cuando se siente fría y sin emoción o melancólica, no cumplirá con su obligación porque sus sentimientos se niegan a cooperar. Todo aquel que desea ser verdaderamente espiritual debe conducirse a sí mismo diariamente, según principios piadosos. Siempre deberíamos calcular el costo para ver si tenemos lo necesario para terminar una cosa antes de comenzarla. Si comenzamos y descubrimos que no podemos terminar, entonces sin duda necesitamos comunicarnos abiertamente y sinceramente con todas las partes involucradas. Incluso, si tienes que llamar a alguien y decir, me comprometí a eso sin realmente pensarlo adecuadamente y ahora veo que no puedo terminarlo. Eso es mucho mejor que tan solo intentar ignorar un compromiso simplemente porque no tienes ganas de cumplirlo. Nuestras emociones nos ayudarán a comprometernos, pero cualquiera que termine siempre llega a un lugar en el que tiene que seguir adelante sin tener sentimientos para sostenerlo. No permitas que tus emociones voten. Aprende a no preguntarte cómo te sientes con respecto a las cosas, sino en cambio, Pregúntate si hacer o no hacer algo es correcto para ti. Puede que sepas que necesitas hacer algo, pero no tienes ningunas ganas de hacerlo. Puedes desear tener ganas, pero como ya mencionamos, tan solo desear no hace ningún bien. Debes vivir por principios y sencillamente escoger hacer lo que sabes que es correcto. Puede que haya algo que tienes muchas ganas de hacer. Podría ser una compra que quieres efectuar y sabes que es demasiado cara. Tus sentimientos votan sí, pero tu corazón dice no. Di a tus sentimientos que no tienen voto. Son demasiado inmaduros para votar y nunca votarán por lo que es mejor para ti a la larga. No permitamos a las personas votar en elecciones políticas hasta que tienen 18 años de edad, porque suponemos que serían demasiado inmaduras para saber lo que hacen. ¿Por qué no ver tus emociones de la misma manera? Siempre han sido una parte de ti, pero son muy inmaduras. No tienen sabiduría y no se puede confiar en que hagan lo correcto. Así que sencillamente no les dejes votar. Nosotros maduramos, pero nuestras emociones no lo hacen. Y si se dejan sin control, nuestra vida será una serie de aventuras no terminadas y decepcionantes. La gente me pregunta con frecuencia cómo me siento en cuanto a viajar tanto en mi ministerio. Sencillamente ha aprendido a decir, no me hago esa pregunta. Si me lo preguntase con frecuencia, descubriría que no me gusta mucho y podría verme tentada a dejar de hacer algo que creo que Dios quiere que yo haga. Alguien me preguntó hace unos meses si estaba emocionada por un próximo viaje a África. Y yo dije, tengo algo mejor que emoción. Tengo compromiso. No me sentí emocionada por ir porque he estado ahí varias veces y sé cómo me sentiré cuando regrese a casa después de haber estado en un avión durante muchas horas. Pero lo que sí sé es que he sido llamada por Dios para ayudar a la gente. Y a fin de hacer eso, tengo que viajar. Por lo tanto, soy guiada no por la emoción o la falta de ella. Simplemente voy. Me siento realizada y satisfecha al saber que he obedecido a Dios y he ayudado a otras personas. Cuando los viajes eran largos, algo nuevo para mí era muy emocionante. Pero la mayoría de cosas que hacemos con frecuencia ya no nos parecen emocionantes. Sin embargo, la pérdida de la emoción no significa que ya no tengamos que hacer esas cosas. ¿Dónde está la emoción? Me pregunto cuántos millones de personas piensan. Simplemente tengo los mismos sentimientos que tenía antes por mi esposo o esposa. Me gustaría seguir sintiéndome emocionada por nuestro matrimonio y que los sentimientos románticos regresaran. Tan solo un recordatorio. Desear no trae ningún bien. Solo la acción cambia las cosas. Si sientes que no estás obteniendo algo de tu matrimonio, quizás no estés poniendo lo suficiente de tu parte. Lo digo solo porque eso fue lo que Dios me dijo en una ocasión cuando yo me quejé de lo que sentía que no estaba obteniendo de Dave. Lo que Dios dijo no era lo que yo quería escuchar, pero era la verdad. Él me dijo, Joyce, si quieres más de tu matrimonio, aporta más a él. Pero cuando no me gusta escuchar eso, pero sabía que él tenía la razón. Normalmente ponemos sobre nuestro cónyuge la responsabilidad de hacernos felices en lugar de vivir para hacerlos felices a él o a ella. En el proceso, ninguno termina siendo feliz. Pero puedes cambiar eso. Si quieres que tu matrimonio o cualquier otra relación mejore, comienza tú mismo a hacer más de lo correcto. No tengas expectativas irrealistas. Reconoce los sentimientos que tenías al principio de tu relación tal como eran. Eran sentimientos, ni más ni menos. Tan solo sentimientos. Cuando yo me casé con Dave, ni siquiera sabía lo que era el amor. Y mis emociones eran tan disfuncionales que no podía confiar en que cualquier cosa que sentía me dijera algo. Me casé con Dave porque él me lo pidió y yo sabía que era un buen hombre. Si me emocionaba porque era y es muy bien parecido, también era un culturista aficionado y tenía muchos músculos por todas partes. Me gustaba cómo me sentía cuando él me besaba. Él tenía un auto y yo no tenía ninguno. Él tiene dinero y yo no tenía. Así que había muchas cosas que me emocionaban. Ya llevamos casados 44 años y puedo decir sin ninguna duda que amo a Dave con todo mi corazón. No siempre me siento emocionada cuando él llega a casa. Mi corazón no palpita cuando él me besa, pero le amo verdaderamente. A pesar de lo que suceda, estoy comprometida con Dave. Eso es amor. El amor no es solo un sentimiento. Es una decisión sobre cómo nos comportaremos y trataremos a las personas. El amor puede producir sentimientos. Y no estoy diciendo que los sentimientos no sean agradables. Porque sí son buenos. Son muy agradables. Lo que sí digo es que no se puede confiar en los sentimientos. Y ellos no siempre dicen la verdad. Una mujer me dijo recientemente que amaba a otro hombre y ya no amaba a su esposo. Estoy intentando hacer que comprenda que aunque ella escogería al otro hombre, sus sentimientos hacia él al final también cambiarían. Entonces ella se quedará sin ningún sentimiento bueno. Y con muchos sentimientos negativos de culpabilidad, vergüenza y fracaso. Si el hombre hacia el cual ella tenía sentimientos está dispuesto a engañar a su esposa, entonces es probable que también la engaña a ella. Si me preguntas, te diré que su carácter no es demasiado admirable. Por otro lado, su esposo está dispuesto a perdonarla y quiere que el matrimonio funcione. Tan solo eso me demuestra que él sí tiene carácter porque está dispuesto a dejar a un lado sus propios sentimientos heridos y su desengaño a fin de salvar su matrimonio. La mujer en cuestión siente que nunca puede ser feliz sin el otro hombre, pero yo sé con seguridad, por la palabra de Dios y las experiencias de la vida, que ella tampoco será nunca feliz con él. Una vez que la emoción de tener el fruto prohibido se desvanezca, comenzará la desgracia. Tan solo veamos a Dan y Eva en el huerto. Satanás hizo que la manzana pareciese algo sin lo que Eva no podía pasarse. Ella tenía que tenerlo y estoy segura de que le emocionó pensar en lo que ella creía que le produciera. Satanás dijo que si ella comía, sería semejante a Dios. Pero en el momento en que comió y dio del fruto a Dan y él comió, ambos perdieron algo que nunca recuperaron. Estaban avergonzados y se sentían culpables y se ocultaron de Dios. Hacerlo incorrecto, a pesar de lo emocionados que nos haga sentir, no puede producir de ninguna manera un gozo duradero. Pero insto a todos mis lectores a que escojan en este momento aquello con lo que serán felices más adelante. Toma decisiones basadas no en la emoción o la falta de ella, sino en los principios de Dios. La naturaleza de la carne es querer lo que piensa que no puede tener, pero cuando tiene lo que pensaba que quería, el deseo comienza de nuevo. La única palabra que la carne grita es más y sin importar lo mucho que tenga, sigue sin estar satisfecha. La mayoría de nosotros cometemos muchos errores antes de descubrir esto, así que espero que ya hayas experimentado bastante en la vida para ser capaz de decir amén. Sé que eso es correcto, pero si no has tenido suficiente experiencia propia, entonces escúchame por favor y evita mucho dolor en tu vida. Definición y confesión. Cuando tenga que tomar una decisión, no permitiré que mis emociones boten. Amén, preciosos y preciosas. Ahí terminamos el capítulo 5, que nos recuerda que las emociones son como esas personitas que no tienen realmente nuestro bien en mente. Quieren nada más que nos sumemos a ser desordenados, desobedientes y que busquemos dar esa satisfacción a la carne. Que ya sabemos que la Biblia nos recuerda y nos dice que debemos de morir a la carne diariamente. A veces tenemos que tomar la situación momento por momento, palabra por palabra, día por día, pero debemos de intentar. Dios no exige perfección, exige una voluntad de obediencia. Con eso los dejo hasta la próxima lectura. Los amo grandemente y que Dios ilumine sus vidas como solo Dios puede hacerlo. Hasta la próxima. Recuerden suscribirse para al final de este libro tener la oportunidad de ser considerados para la rifa. Dios los bendice. Bye.